El Espejo de Guipúzcoa Hoy en nuestro programa tenemos el honor de contar con Izaskun Andueza Kakun para los amigos y yo ya como me considero amigo pues le voy a llamar Kakun. Kakun ya la conocéis, vino al final de la temporada pasada para hablarnos de una aventura que estaba a punto de emprender ya que se iba nada más y nada menos que a Ecuador para tener una experiencia misionera. Pues bien, Kakun ya ha vuelto. Si cuando iba tenía muchas ganas, tenía ideas, imaginaciones de lo que iba a ser, ya no hay nada de eso porque lo que hay son realidades. La realidad se ha impuesto a la imaginación que en muchos casos la ha superado porque ha sido una experiencia súper potente para ella y tenemos la enorme suerte de que está aquí para contárnoslo. Ella ha estado en un proyecto que tiene una función de proteger a las mujeres que son maltratadas, que están en una situación de lo que aquí conocemos como violencia de género. También en un proyecto que ayuda a que se empoderen, a que tengan sus propios recursos y en definitiva pues también una mano de la iglesia para ayudar a estas personas que necesitan salir de una situación muy complicada. Así que sin necesidad de que yo me enrolle más porque tenemos a Kakun con toda su experiencia. Kakun, bienvenida al Espejo de Guipúzcoa. Hola, buenos días. Muy buenos días, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ya sabes, es toda la una y media de la tarde, para algunos es la mañana, para otros es la tarde. El mediodía. Es el mediodía, mediodía, Cope, efectivamente. Bueno, los que nos escucharon en el programa del final de la temporada pasada ya lo saben, pero hay mucha gente que igual se ha conectado ahora. Entonces quiero hacer un pequeño repaso de a qué has ido. Tú has ido a un centro, que es el Centro Comunal Cristo del Consuelo, que está en Babaoyos. Es un centro que nace hace 25 años y que ha tenido el proyecto Cipem y luego a su hijo, el proyecto Samubi, con la ayuda de la diócese. Entonces yo, antes de nada, quiero preguntarte cómo llegas a esta experiencia misionera y qué es un poco, en pocas palabras, qué es esto para la gente que nos está escuchando por primera vez. Vale, pues yo llevo trabajando en Caritas tres años y a través de Caritas me enteré de que había un curso sobre voluntariado misionero en la diócesis. Y bueno, lo hice el año pasado y me interesó mucho el tema y a través del curso salió la posibilidad de poder ir a algún proyecto. Y de los que me presentaron, pues bueno, me presentaron este, que el título es Proyecto Samubi, y nada, y me animé. Me animaron y yo me animé y hacerte. Fue una mezcla en que tú ya tenías un poco de ánimo. Tú nos contabas en el programa de la temporada pasada que siempre habías tenido en el Colegio de Monjas esas ganas de hacer una experiencia misionera y al final todo confluyó, ¿no? En esas charlas, ese curso de la diócesis que te animó para finalmente dar el salto. Sí, así es. Y claro, tú ahí tenías las ganas de ir, pero ya has vuelto. Bueno, ¿cuál es, mejor dicho, esa realidad que te has encontrado en Ecuador? Porque cuando estabas aquí no tenías muy claro lo que te ibas a encontrar, sí que sabías las líneas maestras del proyecto, pero sabías que ibas a ayudar, las mujeres, pero ¿cuál ha sido de verdad la realidad que te has encontrado? ¿Qué tipo de situaciones enfrentaban las mujeres con las que has estado? ¿Y cómo este proyecto en el que has estado, cómo les ayudaba, cómo les ayudabais a salir adelante? Pues, a ver, bueno, el proyecto, como bien has dicho, va enfocado a mujeres de violencia de género, pero hay que empezar un poco por el principio. Pues está el CIPEM, que es como el proyecto principal que lleva 25 años, ayudando a las mujeres de Babaoyo a capacitarse para poder emprender un negocio, para poder ser más económicamente independientes. Entonces, a través de eso, pues ayuda a las mujeres que más sufren la violencia a conseguir un empleo, digamos, o un negocio. Pero también, sobre todo, se les da ayuda psicológica, asesoramiento judicial, acompañamientos médicos y atención a sus hijos también, porque va unido mujeres y casi todas tenían hijos. Bueno, no sé, esto nos lo decías, lo tenías también, al final también de tu experiencia de trabajar aquí, cuando hay una mujer en esta situación, no es solamente la mujer, sino también las víctimas colaterales, la familia, los niños, y eso estaba ahí también. Sí, también, trabajábamos con los dos simultáneamente. ¿Y por qué es tan importante, que al final es uno de los puntos principales del trabajo que se hace allí, por qué es tan importante darles esa independencia económica a las mujeres, que aprendan a que son capaces de valirse económicamente por su cuenta? Porque si tú no eres independiente económicamente, no te puedes separar de una pareja que no funciona, o que te maltrata, o similar. Entonces, al final es una rueda. Si tú no eres independiente económicamente, ¿a dónde vas? Y eso ahí sucedía especialmente. No esa dependencia, porque aquí podemos verla, pero es verdad que la mujer está muy integrada en el mundo laboral, que aunque también tenemos problemas, seguramente no hay tanta distancia entre la vida diaria de una mujer normal, vamos a decir, el trabajo. Pero igual allí sí, hay una idea más de dependencia económica de los hombres. Eso es, porque hace 50, 60 años aquí también pasaba, pero allí es que pasa ahora mismo. Entonces, es muy importante que sean independientes. Si no, no se puede salir de esa rueda, de ese círculo vicioso. Eso es. ¿Y qué tipo de emprendimiento, porque me contabas fuera de cámara, que ahí al final se puede hacer un poco, hacen negocio de todo, ¿no? Para sobrevivir se puede desde vender pañuelos a vender comida en el jardín de casa. Vosotras, cuando teníais a estas mujeres, en tu experiencia misionera, ¿cómo les ayudabais en ese emprendimiento? ¿Qué tipo de proyectos se les ofrecía, tal vez con un poco de formación, o con ideas de cómo era la ayuda? Sí, pues el CIPEN son cursos que está abiertos a todas las mujeres, pero bueno, en especial a las más vulnerables, y se dan cursos de pastillaje, que es de pastelería, de cocina, de uñas acrílicas, que ahora están muy de moda, peluquería, auxiliar de enfermería, computación, como se dice allí. Entonces, hay muchos cursos diferentes. Y luego, otra cosa muy importante que hacíamos, era, aunque algunas igual no estaban en el curso, pues como tú bien has dicho, ahí todo el mundo se gana la vida como sea. Entonces, les hacíamos un plan de negocio. Entonces, si una decía, bueno, pues yo estoy capacitada para vender pollo, pues le ayudabas a hacer el plan de negocio para que empezaran de cero, y así pudieran prosperar. Y el CIPEN, o el proyecto Samuvi, que está apoyado por Misiones Diocesanas de Donosti, pues también da becas para que esas mujeres puedan emprender el negocio. En ese plan de negocio, un poquito, que les preparabais, me contabas que se hace de forma muy, muy detallada. Había una persona que les hacía incluso las cuentas. Es decir, esto no era simplemente palabra de ir a, de mira, yo te voy a ayudar con esto, creo que te va a ir bien. Y un empujoncito, no, no, estabais encima y se hacía un acompañamiento para que ese proyecto fuera viable. Sí, eso es. Y vamos, principalmente hemos ido a las casas a hacer los emprendimientos y ahí les entrevistábamos y sí, se hacía todo detallado y se empezaba de cero. Y también se les dejaba muy claro que hay que empezar de abajo, porque mucha gente quiere empezar con algo grande y no. Y es mejor empezar de abajo e ir ahorrando para poder invertir. Y luego, lo que digo, pues se les daba un crédito que se llama, pues igual Luna decía yo quiero coser y necesito una máquina de coser. Entonces se le daba el crédito para la máquina, pero viéndolo todo muy bien y muy detallado. Me imagino también que intentaríais, al final me decías que igual había gente que empezaba queriendo empezar muy por lo alto y que había que bajarle un poco a la realidad. Supongo que ahí haríais también un poquito un trabajo de ver cuáles eran las capacidades de las personas o con qué iban a tener una situación más realista y lo que era un poco más fantasioso, pues quitarlo. ¿Cómo era esa conversación? ¿Era fácil o cómo era? Bueno, según, había veces que era más fácil y otras no, porque ellas, pues bueno, pues todo el mundo sueña y cree que si no empieza con una máquina grande no va a conseguir nada. Pero bueno, luego ya lo iban aceptando y poco a poco pues iban empezando desde abajo. Era un poquito hacerles ver que empezar de forma humilde no era malo, sino que era realista. Y luego, oye, si el negocio iba bien, pues que desde luego no le cortabais las alas para crecer, simplemente pues lo volvíais realista. Además, son créditos que luego ellas van devolviendo. Entonces también ahí hay que tener un poco de cuidado. Claro, porque si no pueden terminar al final con, en vez de ayudar, se empeora y desde luego no es eso lo que se pretende. Sí, y ellas lo devuelven también un poco por eso, pues para que no parezca que tú das cosas por dar, porque luego la gente igual no las valora tanto. Entonces, pues bueno, pues teniendo ahí el crédito y teniendo que ir aportando cada mes un poquito, pues bueno, ellas también veían otra realidad. Se esforzaban más. Has dicho que veían otra realidad y estoy seguro que hoy en día el panorama de las misiones también ha cambiado, porque antes cuando un misionero iba a un lugar, generalmente era un lugar que podía estar totalmente aislado del resto del mundo. No tenían televisión, no tenían internet, estaba, vamos, podía estar perfectamente en todos los sentidos en otra época. Aquí te has encontrado con, nos contabas, con realidades que podían ser como España hace 50 años, pero ya estas personas tienen acceso a internet, ven otro mundo. ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías, internet, al final ese abrirte los nuevos horizontes, ¿cómo les afectaban a las personas? ¿Tú cómo lo has visto? Pues yo creo que tiene dos lados, el bueno y el no tan bueno. El bueno es que sobre todo con la gente joven que está, aunque también he compartido tiempo, pues las chicas jóvenes es muy bueno porque ven otra realidad y aspiran a otra cosa y ven que en otros sitios el mundo de la pareja funciona diferente, que la mujer se empodera, pues todos los mensajes que ahora se mandan por Instagram, por ejemplo. Pero también creo que a los sitios con menos recursos, pues puede que Europa, en este caso, lo vean como algo demasiado bonito, como para querer emigrar y que luego llegan aquí y no es la realidad. Claro, tú igual también tenías que hacer ese trabajo de, si vivimos muy bien ahí, pero tampoco es solo todo lo que reluce, tenemos problemas, los inmigrantes no lo pasan bien. Sí, sí, yo he intentado, bueno, pues plasmarles la realidad. O sea, no bajarles al suelo, pero un poco sí. Has intentado plasmarles la realidad. Me gusta que digas eso porque cuando hablábamos preparando la entrevista me comentabas que tú antes de ir decías que ibas a aportar tu granito de arena. No era una ayuda salvadora, sino aportar tu granito de arena. Y luego a la vuelta me decías que sí que te habías quedado satisfecha con una sensación de que podías saber, que habías ayudado verdaderamente en la medida en la que habías podido y que había sido de ayuda. También porque te veían una mujer de fuera, con estudios. ¿Cómo te has sentido tú también personalmente de haber podido ser ese ejemplo y de que efectivamente tu ejemplo haya servido para ser inspirador? Pues la verdad que es muy satisfactorio ver que inspiras a otras mujeres, sobre todo a las jóvenes. Y por lo que tú has dicho, porque a mí me ven independiente, con mi trabajo, estoy soltera, todo el mundo te pregunta lo mismo. Era una pregunta recurrente, ¿no? Sí, soltera y sin hijos, sobre todo lo de los hijos. ¿Has dejado al marido en casa? Sí. Claro. Y entonces alguna me decía, sobre todo a las jovencitas, pues eso, a ver, un ejemplo no soy, pero como que ven que se puede ser de otra manera. Yo discrepo, yo sí creo que eres un ejemplo. Que se puede ser de otra manera, que la vida no es casarte y tener hijos. Que si te casas y tienes hijos, está muy bien. Está muy bien, es maravilloso, eso les decía yo. Claro. Pero no tienes por qué hacerlo si no quieres. Es que no sientas que te está obligando... O puedes casarte y tener hijos y tener tu propio valor como persona y tus propias necesidades y tu propia carrera. Claro. Que el cuidarte a ti mismo, el cultivarte, el estudiar, el ser independiente, no es obvio para tener una familia. No son ideas contrapuestas. No. Pero allí todavía parece que hay que hacer lo que dice el marido. Al marido son muy machistas, no les gusta que vayan solas, no les gusta que vayan muy de corto. Todavía hay mucho que trabajar. Por las dos partes también, la masculina y la femenina, pero sobre todo la masculina. ¿Y cómo es el tema de la fe? Porque tú tenías una imagen de la fe, que era una imagen compleja, una imagen trabajada, no es algo que entregas de un día para otro, también de tu trabajo, que ves cómo lo utilizan las personas. Pero sí que es verdad que, por lo que me decías, has visto la fe de una forma mucho más profunda allí, porque has visto de verdad lo útil que es y lo valiosa que es para que las personas que igual se sienten un poco perdidas o que están pasando por dificultades tengan algo con valor a lo que aferrarse y les dé esperanza y muchas herramientas para sobrevivir. Creo que esto te ha impactado mucho, así que ¿cómo lo has visto? Sí, me ha impactado mucho, primero porque hay muchas religiones diferentes, bueno, religiones o comunidades religiosas, pues están los evangelistas, los de Jehová, la comunidad cristiana, ahí no voy a decir todo el mundo, pero casi todo el mundo cree en algo. Va en la iglesia constantemente, bueno, habitualmente, tienen a Dios en la boca todo el rato y como dices tú, lo que me impresionó o lo que yo me he traído es que la fe ayuda a, o sea, no a soportar lo que te toca, porque si tú no tienes que dar de comer a tus hijos, pues a ver, es que no es como explicar, pero como que se conforman, decían, bueno, hoy no tenemos, pero si Dios quiera mañana ya tendremos, no se ponen tan nerviosos como nosotros cuando, porque yo he visto a la gente, porque luego es el otro tema, el tema político, a gente con hijos, de tener que cerrar su negocio de un día para otro porque le están extorsionando y bueno, y decirte, bueno, no pasa nada, mañana ya se verá y aquí o a mí me pasa algo así y no digo no pasa nada y luego al día siguiente abrir otra cosa y remontar y yo creo que todo eso es gracias a la fe. Me contabas, porque yo creo que mucha gente no es consciente, claro, se habla de violencia, pues es un país con violencia, con una tasa de asesinatos muy alta, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo. Tú has llegado a ver balas en las paredes de los negocios y como se dice allí, una pipa, has visto también una pistola que creo que te dejó un poco asustada como es muy normal. Asustada no sé, pero así impactada un poco sí porque era la primera vez en mi vida que veía a un señor con un chico con una... Yo me habría quedado muy asustado. Y yo al principio me lo creía porque me lo contaban, pero bueno, no tanto, pero es verdad que concretamente la provincia entera y la ciudad de Babaoyo ahora mismo pues hay muchas bandas de delincuencia, roban, no roban con navaja, roban con pistola y lo que he comentado de los negocios, a nada que tengas un negocio un poco próspero van a por ti, amenazan a tu familia que le van a matar y no es amenaza, es que ocurre a diario. O sea, cuando digo a diario, una mañana me levanté y los vecinos de abajo me dijeron ¿no has oído las balas de ayer a la noche? Y digo no y habían matado pues a un taxista a la puerta de un colegio además. Otro día mataron a un médico todos los días había un asesinato todos. De hecho, durante la estancia que estuve yo al principio no pero a la mitad tres semanas o así toque de queda y a las 10 de la noche todo el mundo a casa. Y claro, yo luego personalmente a mí que lo agradezco muchísimo no me dejaban ir sola a ningún sitio nadie llevaba el móvil por la calle ni las mujeres iban con el bolso yo sí pero bueno y eso también en mí ha causado un gran impacto porque he valorado mucho la libertad de movimiento que tenemos aquí más que las cosas materiales la libertad de movimiento y ahí estaba todo el mundo pues muerto de miedo la verdad porque muchas veces igual la bala no va a ir a ti pero ahí van las perdidas y las hay. Las hay. Es una realidad muy distinta a la nuestra y lo que digo una cosa es oírlo es saber que eso está ahí otra cosa es ir y vivirlo y claro tú volvías aquí y de repente veías puedo pasear por las calles y me siento segura. Eso. Porque luego como he dicho antes íbamos a trabajar mucho a las casas y íbamos a todo tipo de casas pero claro íbamos a los barrios más conflictivos. Claro a los más tranquilitos no creo que fuerais precisamente. Y entonces hasta la gente de allí yo iba muy bien acompañada pero hasta la gente de allí te decía pero ¿cómo podéis estar aquí? Bueno vengo de visita a trabajar y bueno ibas a la luz del día no pasaba nada pero pero hasta los mismos de allí te ayudaban porque ellos mismos veían el peligro. Has estado en un lugar con muchos conflictos con mucha fe donde la gente Dios está muy presente lo que es muy bonito también y les ayudaba a continuar su vida de la forma más tranquila posible dentro de la situación ¿cómo podemos hacer desde San Sebastián desde Guipúzcoa cualquier persona que nos esté oyendo que sienta que le gustaría colaborar con este proyecto con esta mano amiga de la diócesis para ayudar a estas personas ¿cómo podría colaborar para dejar su granito de arena también como tú has hecho oyendo? Pues a ver colaborar evidentemente lo que se necesita es financiación porque aunque todavía no hemos tocado el tema el futuro sería abrir una casa acogida pero que está medio hecha pero no se puede terminar porque no hay dinero porque también ahora mismo se ha quedado una casa a medio hacer una casa acogida y como no hay fondos suficientes está paralizada y hay muchas mujeres en verdadero peligro hay muchos niños ahora mismo pero como no hay dinero no hay financiación no se puede abrir y entonces el llamamiento es a toda entidad pública privada pues animarle a colaborar en el proyecto porque tengo que decir también que sería la primera que a mí me llama mucho la atención la primera casa de acogida para mujeres y niños que habría en toda la provincia o sea que estamos hablando de de algo muy urgente porque en todo Ecuador sí que existen pero muy poquitas y en toda la provincia de Los Ríos no hay ninguna entonces ahora mismo una persona que corra grave peligro no tiene a dónde ir es decir que un pequeño cambio que es que el que esta casa se lleve a cabo puede cambiar completamente el panorama y la situación de muchas personas que ahora mismo están en una situación muy muy complicada pues este yo creo que este es un buen mensaje con el que ir terminando el programa y ya para terminarlo además de extender esta petición de ayuda a todo el que nos escuche Cacun ¿tú volverías? Sí mañana jamás estaba hablando hoy con Ecuador y sí sí claro que volvería y me encantaría poder volver exclusivamente a colaborar con abrir la casa sería mi sueño ahora mismo pues porque los sueños se hacen realidad y yo te deseo que así pueda ser que puedas volver a terminar esa casa a ayudar pues Cacun muchísimas gracias por haber venido a quien nos escucha ya sabe si quiere colaborar con este hermoso proyecto pues no solamente es un gesto bonito sino que es necesario y Cacun pues espero tenerte muy pronto otra vez en El Espejo pues muchas gracias a ti por haberme vuelto a invitar y por sobre todo por dar voz a este tipo de proyectos que yo creo que son muy importantes gracias Cacun en Mediodía Cope El Espejo estar informado